Amigos, la Organización Mundial de la Salud recientemente declaró a la enfermedad del coronavirus una pandemia global después de sobrepasar más de 100 países con personas infectadas. ¿Qué dice el libro más influyente de la historia respecto a enfermedades, pandemias, virus e incluso esta enfermedad en particular de la cual hoy todos están hablando? A lo largo de la narrativa bíblica, especialmente antes de la llegada del protagonista principal del libro que es Jesús, es Dios quien en diferentes ocasiones según el texto provoca plagas y o enfermedades para un propósito en particular. Veamos algunos ejemplos. En Éxodo 9.14 encontramos que Dios le dice a este personaje llamado Moisés que le diga al líder de Egipto, en este caso, que en ese tiempo tenía oprimido bajo abuso y esclavitud a un pueblo llamado Israel, que deje de abusarles y que los libere de su esclavitud y por eso Moisés dice lo siguiente. Él dice, si no obedeces entonces Dios, dice Moisés en este caso, enviará una plaga, o sea literalmente bacterias contagiosas que realmente vendrá sobre ti tus siervos, o sea tus servidores y toda la gente de Egipto, dile que le voy a demostrar que no hay otro Dios en toda la tierra. En esta misma ocasión a Israel, o sea el pueblo a quien Dios quería liberar de la esclavitud y abuso de Egipto, Dios le dice lo siguiente en esta parte. El propósito de Dios en hacer esto, amigos, en aquel tiempo y en aquel contexto es oponerse y combatir a aquellos que estaban haciendo mal y traer justicia y libertad para aquellos que en este tiempo estaban siendo abusados y oprimidos. En otra ocasión, en Levíticos 26, hay un capítulo entero en el cual Dios les advierta a Israel, en este caso es a su gente, a su pueblo, con el cual tiene una relación única. Dios una y otra vez básicamente les ruega diciéndole, obedezcanme y encontrarán paz para su país. Les mostraré mi favor, les multiplicaré, estaré con ustedes y tendremos esta relación que traerá vida. Pero, dice el verso 16, si ustedes no me obedecen, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre. Algo similar encontramos en el libro de Deuteronomio 28, donde a Israel Dios les dice, obedezcanme, escúchenme, presten atención a mi dirección y encontrarán vida. Pero si me desobedecen, no. Dios les dice en esta parte, este es el versículo 20 al 23, si se portan mal y si se apartan de Dios, Él los maldecirá y los hará sufrir a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer. Muy pronto serán destruidos, Dios enviará enfermedades terribles que acabarán con todo el país y ustedes se verán atacados por la fiebre y las inflamaciones. La narrativa bíblica desde el inicio nos cuenta cómo Dios estableció esta relación especial en aquel tiempo con Israel y una y otra vez se muestra amoroso, tierno, paciente, misericordioso, perdonador, lento para enojarse. Y vemos eso una y otra y otra vez. Pero, similarmente, también observamos a un Dios que castiga, corrige, disciplina y trae justicia donde y cuando es justamente necesario. Independientemente, algo que Israel en aquel tiempo tenía muy claro y muy presente es que no importando el tiempo o circunstancia que sea, es Dios quien tiene toda autoridad y está siempre bajo control ante cualquier situación, incluyendo cualquier enfermedad, plaga, pandemia o cualquier otra circunstancia difícil. Adicionalmente, en cada ocasión donde Dios permite o envía situaciones como esta en la narrativa bíblica, especialmente en la primera parte de la Biblia, conocida como el Antiguo Testamento, Dios siempre tiene un propósito en particular consistente con su carácter bueno, correcto y justo. En Segunda de Crónicas 7, 13, 14, por ejemplo, Dios le dice a este líder político llamado Salomón que la razón o el propósito por el cual ha enviado plagas a su gente y ha permitido otras situaciones difíciles es porque su deseo es llamar la atención de ellos, que se humillen, que dejen de hacer aquello que es injusto o malo, que trae daño a ellos mismos y a otros y que regresen a una relación con Dios, ya que cualquier estilo de vida que excluye una relación con Dios resulta en daño, dolor y, eventualmente, muerte. Ahora, todo lo que les acabo de mencionar, amigos, hasta ahorita, solo son algunos ejemplos encontrados en el pacto o acuerdo que Dios estableció hace miles de años entre él y este grupo de personas en particular conocidas como Israel. Esto no significa que hoy en día siempre cualquier enfermedad, desastre, pandemia, virus o lo que sea, es Dios trayendo algún tipo de castigo o juicio o disciplina necesariamente. ¿Por qué no? Porque la historia no termina con este pacto o este acuerdo entre Dios y este grupo de personas llamada Israel. La narrativa continúa y llega uno llamado Jesús que vino a compartir un evangelio o una buena noticia que hay un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad. Dios está haciendo algo completamente nuevo para este mundo aquí y ahora. Y en este acuerdo, según Jesús, Dios anhela no castigar al pecador, sino mostrarle su compasión y misericordia y tomar ese castigo justo sobre sí mismo en una cruz para perdonar, sanar y restaurar a cada ser humano y el resto de la creación. Esto es algo que nunca se había visto antes en la historia. Según Jesús, Dios anhela reconciliar tu relación con Dios, hacerte una persona completamente nueva desde adentro y enseñarte a vivir un nuevo estilo de vida consistente con quien Dios es y su manera de vivir aquí y ahora y aún después de tu muerte física, ofrecerte vida eterna junto a Él. ¿Cómo experimentar este nuevo estilo de vida basado en una relación real e íntima con Dios? La respuesta de Jesús es realmente una invitación y esa es simplemente, sígueme. Y una, entre muchas de las cosas que Jesús hizo como evidencia y demostración de esta buena noticia que Él traía, era literalmente y físicamente sanar gente que sufría de dolores y enfermedades. Dice Mateo 9.35, Jesús recurría a todos los pueblos y las ciudades y Él enseñaba, como toda una celebridad en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y enfermedades. El libro de Marcos 3.10 dice que en aquel tiempo, aunque Jesús había sanado a mucha gente, todavía quedaban muchos enfermos que lo rodeaban y querían tocarlo para quedar sanos. Hoy en día, amigos, hay mucho debate sobre la persona histórica de Jesús, pero en ese aspecto en particular, que Jesús sanaba enfermedades, sigue siendo afirmado por muchos historiadores, incluso no creyentes. No hay mucho debate sobre eso. De la misma forma que Israel en aquel tiempo del Antiguo Testamento tenía una certeza firme, que no importando el tiempo, circunstancia o lo que sea, era Dios quien tenía autoridad y estaba siempre bajo control ante cualquier situación, incluyendo enfermedades, plagas, pandemias o lo que sea. De una forma similar, Jesús demostró lo mismo al tocar enfermos y traerles sanidad física y espiritual. Curiosamente, en otra ocasión, en Lucas 21, hablando sobre el futuro, Jesús les dice a sus seguidores que en los últimos tiempos, antes de que llegue un final del mundo como lo conocemos ahora, los países pelearán uno contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. Eso es lo que dijo Jesús. Sin duda, lo que vemos hoy en día continúa siendo consistente con las palabras de Jesús hace miles de años. Y desde hace dos mil años, hasta la fecha, millones y millones de personas continúan poniendo su confianza en que Jesús sigue teniendo completa autoridad y completo control sobre cualquier situación, desastre, enfermedad o circunstancia difícil. Y finalmente, amigos, el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis, cuyo nombre también significa revelación, hace mención sobre cómo el autor de este libro tiene una serie de visiones y estas incluyen algunas referencias a enfermedades o plagas que el autor ve venir en el futuro. Por ejemplo, en esta parte, una visión incluye dos testigos que tienen poder para cerrar el cielo y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. En esta otra parte, el autor tiene visiones sobre ángeles que envían siete plagas haciendo referencia al enojo de Dios contra todo aquello que es injusto y malo, contra todo aquel que se opone y sobre cómo Dios trae justicia final a esta tierra. Algo similar ocurre en Apocalipsis 6, donde una visión incluye este caballo y según algunos este representa algunas enfermedades virales. Amigos, vale la pena mencionar que cuando se trata del libro de Apocalipsis, hay muchísimo debate sobre qué exactamente significan estas visiones y cómo interpretarlas específicamente para hoy. Algunos interpretarán algunas de estas plagas mencionadas en estos textos apocalípticos como el coronavirus. Posiblemente hoy, más que nunca en internet y en redes, vas a encontrar de todo. La Biblia no dice absolutamente nada sobre el coronavirus en sí directamente. No hay versículo que dice y llegará un día donde una enfermedad global llamada coronavirus pegará mundialmente. No encontramos eso. Así que presta atención y usa tu discernimiento a la hora de leer artículos, ver videos, escuchar perspectivas y opiniones sobre este tipo de interpretaciones. Ese es mi consejo para ustedes. Así como dice aquella carta, examínalo todo y quédate con lo bueno. Habiendo dicho todo eso, para aquellos que sus vidas le pertenecen a Jesús, la narrativa bíblica nos desafía, amigos, constantemente a vivir por fe y no por temor. Esto, obviamente, es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica, especialmente ante tanta incertidumbre, malas noticias, preocupaciones, vuelos cancelados, eventos globales, es normal preocuparse en cierto sentido. No es casualidad entonces que más de 300 veces en la Biblia encontramos la invitación de parte de Dios que dice no tengas miedo una y otra vez porque yo estoy contigo. Una carta escrita por uno de los amigos de Jesús nos recuerda también lo siguiente. Él dice pongan todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No importando tus circunstancias, si tu vida le pertenece a Jesús, tu identidad es la de un hijo o una hija de Dios y Dios tiene completo cuidado y control de sus hijos y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Esto no significa que es fácil, esto no significa que si sigues a Jesús todo saldrá bien, nunca te vas a enfermar o que nunca te va a suceder algo malo, al contrario. Jesús les dice, les advierte a sus seguidores que en este mundo van a sufrir. Habrán días muy duros, días muy difíciles. No es si acaso, es cuándo. Ese es el mundo y la realidad en la cual vivimos, pero según el final de la narrativa bíblica, llegará un día donde Jesús le dará fin de una vez por todas a todo dolor, sufrimiento, injusticia y todo mal. En otras palabras, tu confianza y tu seguridad, si tu vida le pertenece a Jesús hoy, es que al final Jesús gana. Estás en su equipo. Tan fuerte y firme es esta confianza y seguridad en Jesús que uno de los seguidores de Jesús más populares de la historia, llamado Pablo, escribió en esta carta lo siguiente. Él dice, para mí el vivir es Cristo, es Jesús. Esta relación más preciada es lo que más atesoro y cuando me toque morir físicamente, eso es ganancia porque voy a estar junto a aquel a quien yo más amo. Mientras tanto, el punto, mis queridos amigos, no es hacer cosas religiosas para Jesús, para que me vaya bien y nunca me suceda algo malo. El punto es tener una relación auténtica y real con Dios a través de Jesús hoy y eso, más que cualquier otra cosa, sea suficiente. Aun si llegase a suceder algo malo o duro o difícil, ya sea enfermedad o cualquier otra cosa, tu relación con Dios a través de Jesús sigue siendo tu tesoro más grande. Ahí hay esperanza, seguridad, fuerza y vida de verdad. Hay muchísisísimo más que podemos decir, pero en esta ocasión creo que lo dejaremos por aquí. Por último, amigos, ya los extrañaba. En tiempos como estos, continúen siendo prudentes, tomando precauciones necesarias, prácticas y seguir las instrucciones de aquellas instituciones que buscan lo mejor para nuestra salud, para nuestro bienestar como sociedad, como país. Y eso me parece que es todo. Quería agradecer muy brevemente a mis amigos de El Comentario Bíblico Contemporáneo por patrocinar este video. Amigos, eso es algo que yo les he compartido antes ya. Siempre que me toca compartir algo respecto a un tema serio, me toca investigar, leer mucho, estudiar, hacer mi tarea y si sos un líder de cualquier tipo, te motiva a hacer lo mismo. Y recursos como estos, para mí, son totalmente necesarios. En este caso, yo les recomiendo este recurso en particular, no solo para estudiosos, sino para cualquiera realmente que quiera aprender más sobre cómo leer y comprender mejor la Biblia. Lo que voy a hacer es que abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes encuentren cómo adquirir este libro y más información sobre este libro. Así que, gracias, mis queridos amigos, este Comentario Bíblico Contemporáneo. Y eso, mis queridos amigos, me parece que es todo. Déjame estar en los comentarios qué tema deberíamos de hacer en el siguiente video de esta serie. ¿Qué dice la Biblia sobre...? Conectemos en las redes sociales, yo los quiero mucho y cualquier cosa, aquí nos vemos. Bye. Y vuelve a respirar A veces pretendo que puedo seguir sin aliento Procedo, lo intento, me cago y enfrento Que aire sin dicho no encuentro, ya ahí me doy cuenta que Mi control de mi vida es solo una ilusión Mi corazón palpita y mi pecho respira Cada uno necesita tu autorización Pero en aquello que...